Ahí están los dos pececitos que van a disfrutar de este acuario. ¿Qué onda chavos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo soy Iván Castrejón y bienvenidos sean a un nuevo video en el cual estoy muy feliz y emocionado porque tenemos nuevos ejemplares. Realmente en la miniatura del video no lo vieron completamente, así es que por eso mismo les digo que se queden aquí para ver qué ejemplares van a estar en este nuevo video. Son ejemplares que van a estar en el acuario de 240 litros. Como ven, hace unas semanas ahí tuvimos un pececito que era un bagre y pues este realmente no investigamos del todo sus cuidados y demás. Así es que antes de que nos pasara una tragedia decidimos regresarlo y ver qué otros ejemplares podrían estar mejor en este acuario, pues como más para principiantes, por así decirlo. Algunos de ustedes me comentaron que pues este tipo de pez no era como para principiantes que le iba a batallar, así es que por eso mismo decidimos regresarlo y ahora en este video nos damos a la tarea de buscar o de tener nuevos ejemplares para este acuario que no quiero que solo sea para el pleco. Así es que vamos a empezar con el video y espero que les guste. Y chavos, ahora sí, otra vez tenemos aquí el acuario de 240 litros en el cual como ven nada más tenemos un pleco que se encuentra ahí. Déjenme se los grabo por acá arriba, miren. Ahí está este pleco que es un pleco ya muy grande y como ven ya no tiene el pez, el bagre que teníamos porque siempre sí lo regresamos. Así es que regresamos ese pescadito para poder tener otro tipo de peces aquí. Ese bagre tiene o requiere más cuidados. Muchos de ustedes me lo hicieron saber en comentarios, algunos que son expertos o que tienen más experiencia con este tipo de peces o peces monster como muchos le llamamos. Y pues realmente me recomendaron otro tipo de peces para este acuario para que se aproveche y no nada más esté el pleco, sino otro tipo de peces para que lo aprovechen. Muchos me recomendaron algunos Oscar, otros me recomendaron un peje lagarto y esta vez pues como son peces más pequeñitos ahorita, vamos a meter estos monster fish en este pues que va a ser como el bebé de los peces pues en lo que van creciendo y después ya cuando estén en un tamaño muchísimo más grande ver en dónde ponerlos para pues que esto siga creciendo, que sigamos teniendo futuros proyectos muchísimo más grandes. Así es que me tiene muy contento poder empezar este proyecto y que ustedes también vayan de la mano conmigo, que me vayan pues enseñando y que yo también les vaya mostrando cómo va creciendo esto. Así es que para empezar con el video vamos a agregar pues los pececitos y de este lado ya los tenemos. Miren nada más que compramos, compramos un peje lagarto como algunos me dijeron y vean el tamaño de este chiquito, yo creo que ya ha de medir como unos 7, 8 centímetros, pero ahí está el peje lagarto, vean, no es uno de los normales que son pues negros o todo plateado, sino es mitad y mitad, en la parte de abajo tiene negro, en la parte de arriba pues plateado con algunas manchitas. Así es que este chiquito va a ir a este acuario esperando que también le guste y se adapte y ahí va, vamos a ponerlo a que se empiece a aclimatar y también compramos un pez Oscar, aquí está este chiquito, vean, qué bonito, vean qué colores. Es un Oscar tigre y es una coloración normal, este pues es el nominal, por así llamarlo, que como ven es uno oscuro con manchitas doradas y pues realmente queremos también un albino, queremos una parejita de Oscar que pues va a ser un albino, esta vez no conseguimos el albino, solo conseguimos este y en lugar de comprar dos de la misma especie pues decidimos nada más comprar uno y futuramente tratar de conseguir un Oscar albino, igualmente más o menos de este tamaño para que vayan creciendo juntos, como ven también es un tamaño muy similar al del peje lagarto, así es que vamos también a ponerlo a aclimatar, vale, ahí está. Y pues como ven ahí están los dos pececitos que van a disfrutar de este acuario, crucemos los dedos porque se nos logren, si vemos que también en un par de semanas no quieren comer, no están activos, actuamos lo más rápido que se pueda como actuamos con el bagre para mejor regresarlo y cambiarlo por otro tipo de peces. En este caso ya tenemos también pues algunas recomendaciones para estos chiquitos y si no se nos logra andar ya también tenemos donde llevarlos para que pues evitamos que se mueran, de que no se están adaptando muy bien, por eso siempre que les digo pues espero que se logren, significa que se adapten y si veo que no se empiezan a adaptar, actuamos rápido tanto para medicación como para ver otro hábitat, parámetros del agua y si ya de plano no, los regresamos para que un cuidador pues los tengan mejores condiciones y los cambiamos a los pececitos o de plano pues nos quedamos nada más con los que sí se nos adaptaron, por eso mucho tiempo nos quedamos solo con el pleco, pero pues aquí están estos chiquitos y en unos minutos venimos a liberarlos, ¿qué tal? Y ahora sí chavos, llegó el momento de liberarlos, así es que vamos a empezar con el pejelagarto para que lo vean. Yo voy a usar mis manos que ya están limpias y desinfectadas para no agregar todo el agua también y pues para que vean primero los ejemplares antes de liberarlos, a ver. Aquí está el primero, Dios mío, wow. Aquí está, miren nada más este bonito ejemplar, vean qué tamaño, vean. Cuando ya esté más grande, ahí está, miren, qué tal, vean. Cuando esté más grande, qué bonito. Y sacamos esta agua y seguimos con el segundo. Qué increíble hubiera sido tener todos de una vez, los tres, para agregarlos. Vean. Vean nada más qué bonito. Vean qué hermoso ejemplar, vean qué colores. Ahí va, chiquito. ¿Qué tal? Espero que les guste su nuevo hogar. Miren, ahí están estos chiquitos, ahí está el pez Oscar, que espero que no se me vayan a morir, que no les vaya a pasar nada malo, que no se nos enfermen. Y de este otro lado está el peje lagarto. Ahí está, miren. Ahí está, qué tal. Bien bonitos que se ven. Muy chiquitos, pero espero que vayan creciendo para que vayan aprovechando este acuario, que la verdad está muy bien para solo tener cuatro ejemplares. ¿Qué tal? Obviamente ya cuando estén adultos todos, les tendríamos que conseguir un acuario de por lo menos unos 700 litros, igual que el estanque de las tortugas. Pero por mientras, este acuario les va a servir demasiado. Qué bonitos, vean. Guau. Miren lo que padre que se ve aquí. Y pues ahí están estos pececitos, esperando que les guste su nuevo hogar. Y bueno chavos, eso fue todo por este video. Espero que les haya gustado, que los haya entretenido. Recuerda que yo tengo un Instagram y que mis mascotas también tienen un Instagram, que si nos gusta seguir a cualquiera de los dos. Te dejo el link aquí abajito en la cajita de descripción. También algo que me ayuda mucho es que me regales un like, que comentes, que compartas mi contenido, pero lo mejor es que te suscribas. Si eres nuevo por acá o acabas de encontrar mi canal, tengo demasiados videos, más de 250 videos, esperando que alguno de ellos te guste para que te quedes con nosotros. Y aprovechando eso, les quiero dar las gracias porque hemos pasado los 17 mil suscriptores. Incluso ya hasta llevamos 17 mil 300. Les agradezco infinito a todos ustedes por estar pendiente de los videos, por apoyarlos, regalarme likes y estar aquí comentando. Muchas, muchas gracias. Y chavos, ahora sí, sin más que decir, nos andamos viendo en el siguiente video. Bye. ¿Qué es lo que te ha llevado?